Hola niños y niñas, hemos vuelto a encontrarnos después de unos días de pequeñas vacaciones que tuvimos de fiestas patrias, ¿no es cierto? En esta oportunidad seguiremos con la unidad 3, pero quiero recordar que ya habíamos empezado esta unidad con las plantas, donde vimos las partes de la planta, que eran las principales, eran las hojas, la raíz y el tallo. Vimos la función de cada una de esas partes y también hicimos un experimento con los tallos de los apios, ¿se acuerdan? Para ver cómo funcionaba este tallo al absorber agua. Y hoy día vamos a continuar con esta unidad de las plantas y como siempre vamos a empezar con un buen pensamiento para ti, para reforzar este pensamiento positivo en ti. Tú mereces lo mejor. Tú, mi niño, mi niña, mereces lo mejor de este mundo. Las mejores clases, las mejores amigos, los mejores padres, todo. Tú te mereces lo mejor de este mundo. Por muy larga que sea la tormenta, el siempre vuelve a brillar entre las nubes. Este es un pensamiento de Gibran Karl. ¿Y qué quiere decir? Que no importan los tiempos malos que podamos vivir. Siempre hay que pensar positivo que algún día esto va a pasar y vamos a estar mejor que lo que estábamos. Y también en este periodo de cuarentena hemos aprendido cosas buenas también. A lo mejor es ser más solidario, al estar más juntos con la familia, al estar con tu amigo, con tu hermano. Entonces, siempre rescatar lo bueno de este tiempo que hemos vivido en cuarentena. Y como decía, la unidad tres va, el título de hoy es conociendo las plantas. Y el tema dos que vamos a ver dice relaciona las necesidades de las plantas con sus estructuras. Entonces, vamos a ver quién necesita la planta para poder vivir como todo ser vivo. Como habíamos dicho en la primera clase, es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Pero él tiene sus ciertas necesidades como todo ser vivo. El objetivo de esta clase es experimentar y concluir que las plantas necesitan luz y aire para fabricar su alimento. Tema dos, ¿cómo participan las estructuras de la planta en la producción de alimento? ¿Cómo lo harán? Veamos, dice, las plantas son capaces de producir su propio alimento. Autótrofos, ¿se acuerda que así se llamaba? Ellos fabrican su propio alimento. Este proceso ocurre en sus partes verdes, principalmente en las hojas. Y para ello necesitan agua, luz solar y sustancias que obtienen del aire, como se describe a partir de la imagen a continuación. Esta imagen está en el libro de la página 127 y en ello te muestra los pasos a seguir. En el número uno, dice, la planta, dice, absorbe agua desde el suelo, la que luego es transportada hasta las hojas por el tallo. Ahí está la flecha indicando cómo absorbe por la raíz la planta el agua y las salas minerales también de la tierra que también tiene, ¿ya? Por eso la raíz sí tiene que estar cubierta. Y este empieza a subir por el tallo como un conducto, como una manguera. En la dos, me muestra la flechita que las hojas captan luz del sol y con su energía transforman el agua y cierto gas que está en el aire en el alimento de la planta. Ese gas, niño, se llama CO2, ¿ya? Luego, en el número tres, me dice que la flechita está hacia afuera, entonces eso indica que sale de la hoja. Durante el proceso en el que las plantas fabrican su alimento, liberan oxígeno al aire, un gas que es muy necesario para la respiración de los seres humanos y otros seres vivos. Esto generalmente las plantas, niños, lo hacen en la noche, liberan oxígeno. Por eso también a las plantas en muchas partes se les llama los pulmones verdes del planeta Tierra, ¿ya? Y en la número cuatro, el cuarto paso, el alimento es transportado desde la soja ahora hacia las partes restantes de la planta, incluidas las raíces. ¿Se fijan? Y ahora te voy a mostrar otra imagen donde está la hoja mucho más cercana, grande, para volver a reafirmar esta idea. Las hojas en las plantas son como la cocina, entre comillas. En ella la planta elabora su alimento, lo hace en un proceso llamado fotosíntesis. Foto es luz, síntesis, ¿cómo se llama? Elaboración, ¿ya? Proceso. Aquí está la hoja en grande, la dióxido de carbono, CO2, el que está afuera, está con la flecha roja porque la absorbe la hoja. Energía solar también está con la flecha hacia adentro porque también absorbe, se produce la fotosíntesis. Fíjate también que al tallo está el agua y las células minerales que absorbió desde la raíz, que está en color celeste y se desplaza por toda la hoja. ¿Y qué libera la hoja? Oxígeno. ¿Y qué produce la hoja? Produce la savia. Así se llama el alimento de las plantas. Acá vuelvo a reafirmar lo que es fotosíntesis. Es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento. Ahí está otra planta que es un árbol, un poco más grande, pero es una planta igual, donde nuevamente está el suelo, HO2, que es el agua, ese es el compuesto químico, H2O. Después dice sal en minerales con la flechita hacia arriba, absorbe las raíces. Nuevamente está subiendo por el tronco, que sería el tallo de este árbol, ¿no es cierto? Y absorbe luz solar, que está con la flecha amarilla, CO2, anidio carbónico, que es la flecha azul, las hojitas del árbol. Y la planta, a su vez, en la hoja, libera oxígeno, que es O2, en la noche, como les decía. Y fíjate también, la planta respira, respira, ¿ya? Igual que en los seres humanos. Dice número uno, ahí está nuevamente reafirmando toda la idea. A través de la raíz, la planta absorbe del suelo agua y salas minerales. Esto es igual a savia bruta. Así se llama primero el alimento que elabora. La savia bruta sube por los vasos leñosos, o sea, el tronco, hasta las hojas. Las hojas toman del aire un gas dióxido de carbono, o CO2. Este gas se mezcla con la savia bruta y con la ayuda de la luz del sol, se transforma en el alimento de la planta. Savia elaborada. En este proceso, la planta expulsa oxígeno, que es en O2, y la savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los vasos liberianos. Los vasos liberianos son los conductos que están dentro de la misma planta, en la misma hoja, ¿ya? Seguimos. Luego, en la página 126 y 127 aparecen unas preguntas. En la 126 dice, ¿qué estructura de la planta le permite absorber agua desde el suelo? ¿Qué será? Está en el suelo. Son las, la raíz o las raíces. Luego dice, ¿qué estructura de las plantas transporta el agua desde el suelo hasta las hojas? ¿Qué es lo que va subiendo el agüita por dónde? Por el tallo. Muy bien. Luego dice, la otra pregunta de la 127, ¿con qué estructura las plantas capturan desde el aire un gas que necesitan para fabricar su alimento? ¿Cómo lo capturaban? ¿Con qué parte? Recién lo vimos. Por las hojas. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿qué estructura de la planta lleva el alimento desde las hojas hacia el resto de la planta? ¿Qué estructura? Recién lo vimos. El tallo nuevamente. El tallo lleva las cosas hacia arriba y también las transporta después de vuelta, ¿ya? Es como el gran canal que tiene la planta para poder transportar las cosas. Ahora te invito a ver un vídeo para reforzar aún más la fotosíntesis. Escucha y ve con atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos. La luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas. Y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo. Y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora, es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida a la tierra. No tendríamos oxígeno para respirar ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia. Y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono. Justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar. Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿Nos parece? ¡Adiós amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ahora, te invito a hacer unas actividades que las saqué de otro libro, pero que van a servir para que a ti te refuerce más aún la importancia de las plantas y las necesidades que tienen las plantas. Esto lo vas a responder en tu cuaderno. Dice, observa la imagen y responde en tu cuaderno. Fíjate que hay una imagen de una caja de cartón, una mesa y una planta. Dice, cuando Mariana se cambió de casa, olvidó sacar la planta que su madre había guardado en una caja. Luego de varios días, la encontró como muestra la imagen. ¿Te fijas cómo está la imagen? ¿Cómo está esa planta? Está marchita, ¿no es cierto? Está como triste. Siga. La primera pregunta dice, ¿qué partes de la planta se marchitaron? Si no recuerdas bien, observa la imagen, ¿qué parte se marchitó? Y podés hacer una respuesta, se marchitaron las hojas y las flores, ¿no es cierto? Se ve caída, es como secas. B. ¿Qué crees que le faltó a esta planta para permanecer sana? ¿Qué le faltó? Estaba dentro de una caja. ¿Qué le faltó? Piensa, piensa. Le faltó luz, agua y aire, ¿no es cierto? Porque es lo esencial para que su planta viva. Y la C dice, ¿qué necesita una planta para vivir? Ya lo vimos. ¿Qué necesita para vivir entonces? La planta necesita para vivir agua, luz y aire. Ninguno de estos componentes puede faltar. No puede tener exceso de agua tampoco, ni exceso de luz. ¿Ya? Tiene que ser la medida justa. Y así también tú te vas a dar cuenta que hay plantas que son de interior, que no necesitan tanta luz, tanto el sol directo, y hay otras que tampoco necesitan tanta agua. Por ejemplo, el cactus no necesita tanta agua. Es una planta que toma muy poquita agua. Entonces, depende de la planta, pero siempre necesitan agua, luz y aire. La segunda actividad que te muestro son dos plantas similares, la planta A y la planta B, pero en la planta A las hojas están envueltas en papel aluminio, toda la hojita. Mira bien, ¿y qué habrá pasado? Dice la A. ¿Qué crees que ocurrirá con la planta A después de una semana y por qué? ¿Qué hacía la planta en la hoja? Fabricabas alimento. Entonces, ¿qué le ocurrirá a la planta si tiene la hojita tapada? Ayuda a memoria. A las hojas envueltas con el papel de aluminio, no les llegaba nada de luz y se han vuelto amarillas. Además de ello, la planta no continuará su proceso de crecimiento. Si no come, se muere, ¿no es cierto? Es lo mismo que ocurre con los seres vivos, otros los animales o el ser humano. Si nosotros estamos así escondidos, sin comer nada, sin tomar luz solar, también nos enfermamos, ¿ya? Y ella como fabrica su alimento en la hojita, no puede vivir. Dice B. ¿Qué importancia tienen las hojas en la planta? Ya lo vimos, ¿qué importancia es? Las hojas son muy importantes en la planta porque ellas realizan la fotosíntesis, respiran y producen los alimentos, su propio alimento, ¿ya? Ahora te voy a invitar a hacer esta actividad en tu cuaderno también, donde vas a pegar o recortar en tu cuaderno las partes de las plantas con las cuales te alimentas. Nosotros diariamente tenemos comida que están hechas con plantas, ya sea cocida o cruda, ¿ya? Y de repente no lo damos ni cuenta porque a algunos mañositos por ahí no les gusta comer verdura y la verdura es una planta. Entonces la mamá que hace lo pica bien chiquitito, lo esconde por ahí, entonces usted no te das cuenta. Pero hay otras que sí te das cuenta y tienes que aprender a comer. Lo más saludable es comer verduras, plantas. Entonces vas a poner en una hoja del cuaderno hojas comestibles. Ejemplo de hojas comestibles tenemos la selga. La selga es una hoja y nosotros no comemos la parte verde generalmente. A veces los tallos también de ellos, pero la mayoría de las veces nos comemos la hoja, la parte verde. Hacemos tortillas, ¿ah? La mamá hace fritos de selga. Esa es una hoja. Puede haber muchas más, ¿ya? No es solamente la selga. Ahí tú buscas más. Este es un ejemplo. También vamos a ver los tallos comestibles. Ejemplo, espárragos. ¿Sabías tú que los espárragos son tallos y nos comemos los tallos? Y existen muchos más. No te voy a dar los otros nombres para que tú los busques y los recortes y los pegues, ¿ya? Si no los recortas, los puedes dibujar. Pero hay hartas ensaladas con tallos. Hay una que se come en este. Incluso hicimos un experimento con los tallitos de esa planta. Ya. Y luego vimos, tenemos raíces comestibles. Ejemplo, la beta raga, que no a muchos les gusta, pero es una raíz. Tenemos otra que comen los conejos por ahí también, ¿ya? Entonces buscas raíces comestibles y las pegas o las dibujas. Y por último, aquí es más complicado, ¿ah? Hay una que tiene el nombre de flor. Pero esta, por ejemplo, tú no sabías que a lo mejor que el brócoli es una flor. Es una flor de la planta, ¿ya? Y del brócoli nos comemos la flor, ¿ya? Pero hay una que se llama coliflor. ¿Qué dices coliflor? Y es parecido al brócoli, el único que es blanco, ¿te fijas? Pero hay otra más que tú no te vas a imaginar y que la comemos en el verano generalmente y se va sacando por hojita. Y es una flor, ¿ya? Así que ahí te doy algunos ejemplos y alguna ayuda de memoria, pero ojalá pegues unas tres o cuatro de cada categoría o las dibujas, ya en tu cuaderno. Seguimos. Luego, en la página 132, dice evaluación de proceso. Vamos a evaluar esta primera parte que hemos visto de la planta, no toda la unidad todavía, porque nos queda mucho todavía. Entonces, dice, Lucero y Matías consiguieron cuatro plantas de porotos iguales y las sometieron a las condiciones ambientales que muestra el siguiente cuadro. Entonces, está este cuadro, esta tabla, donde dice planta 1, 2, 3 y 4. En la planta 1 dice, recibe agua, no, recibe aire, sí, recibe luz, sí. Planta 2, recibe agua, sí, recibe aire, no, recibe luz, no. ¿Recibe luz, sí? Planta 3, recibe agua, sí, recibe aire, sí, y recibe luz, no. Y la planta 4, recibe agua, sí, recibe aire, sí, y recibe luz, sí. La única que tiene los tres sí, fíjate que es la planta número 4. Dice, mantuvieron las plantas bajo las condiciones señaladas durante dos semanas. En el transcurso de ese tiempo, Matías y Lucero observaron que las plantas 1, 2 y 3 comenzaron a marchitarse, en cambio la planta 4 creció. ¿Por qué será? Pregunta número 1, que la vamos a contestar en el libro. Dice, ¿de qué otra manera Matías y Lucero podrían construir una tabla para registrar los resultados obtenidos? Elige un formato y regístralo. O sea, hay que hacer una tabla nueva. Yo te voy a dar un ejemplo que aparece en el texto de, ¿cómo se llama? Del docente, que es el más fácil de hacer. Lo puedes copiar. ¿Ya? ¿Te fijas? Acá es una misma tabla con los datos, pero lo agruparon de distinta manera. Pusieron observaciones, planta 1 sin agua, planta 2 sin aire, planta 3 sin luz y planta 4 con agua, luz y aire. ¿Te fijas que la agruparon al tiro con lo que le pasó a cada una? Y luego pusieron no y sí. Si crece, pusieron sí. Si no crece, no. Hay que pensar. Fíjate, planta 1 sin agua, ¿podrá haber crecido? Sí, sin agua. Le faltó un elemento, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, pondríamos no. No. Planta 2 sin aire, ¿podrá crecer sin aire? No, ¿no es cierto? Planta 3 sin luz. No también, porque le falta uno de los elementos para poder crecer. Y la planta 4, como dijimos delante, tiene agua, luz y aire. ¿Pudo haber crecido? Sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿cambia de color? La planta 1 sin agua. Puede que sí, puede que no. Veamos. En la tabla no dice el color, pero tendríamos que ver si la planta realmente va a cambiar de color sin agua. A veces se ponen algunas medias amarillas, pero generalmente no. No pasa a mayores sin agua. Sin aire. ¿Habrá cambiado de color? Puede que sí, ¿no es cierto? Como las hojitas delante, que le faltaba aire, se pusieron amarillas. Tal vez, también esta planta se empezó a colocar amarilla. ¿Ya? Y planta 3 sin luz, también amarilla, cambia de color. Sí, definitivamente, porque se empieza a marchitar. Y la planta 4, con agua, aire y luz, ¿cambia de color? No. Al contrario, se pone mucho más grande, crece, se alimenta y está más verde. ¿Ya? Eso es copiar y marcar con cruces donde dice sí o no. Sigamos. En la página 132 aparece otra pregunta. Dice, a partir de los resultados obtenidos, ¿qué pueden concluir Lucero y Matías acerca de lo que necesitan las plantas para elaborar su alimento? Fundamental. Como ya hemos visto, ¿quién necesita las plantas para vivir? Dijimos que era agua, luz, solar y aire, ¿no es cierto? Entonces, fundamental significa explicar esto. Y aquí te doy un ejemplo de fundamentación. De acuerdo a los resultados obtenidos, Lucero y Matías pueden concluir que las plantas necesitan estos tres elementos, agua, aire y luz, para fabricar sus alimentos. Esto se debe a que estos elementos son necesarios para el proceso de la fotosíntesis en el cual se producen los alimentos que necesitan las plantas. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo de fundamental. Fundamental es cómo explicar un poquito más elaborada la respuesta. Y la número tres aparece en la página 133 un esquema de una planta y dice que Lucero y Matías quisieron comunicar mediante el siguiente esquema o dibujo lo que las plantas necesitan para elaborar su alimento. ¿Cierto? Identifica los componentes y completa. Entonces, ahí donde está el sol, ¿qué será? ¿Qué será lo que da el sol? Luz solar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que absorbe la hoja ahí en la segunda flecha celeste? ¿Qué es lo que había en el aire? Un gas, ¿te acuerdas? ¿Ya? Y en la última, en la amarilla, ¿qué es lo que absorbía? ¿Ya? Incluso están las gotitas ahí, de las raíces. Vamos a completarlas. Aquí te voy a ayudar. Entonces, gas del aire, que sería el CO2. Luz, que sería la luz solar del sol. Y agua, ¿no es cierto? Las gotitas celestes o azules son agua. Muy bien. Seguimos. En la página 133, para concluir esta unidad, hay una pequeña auto-evaluación de este proceso que hicimos al final. Dice, evalúa tu desempeño a partir de la siguiente pauta. La pauta es, con los siguientes indicadores, sé hacerlo sin dificultad, usted ya sabe que cuando tú lo haces sin dificultad, pinta las tres cabecitas del animal, que es como un zorro. Sé hacerlo, pero con dificultades, dos cabecitas. Aún no sé hacerlo, una cabecita. Tú mismo te vas a auto-evaluar. Entonces, la primera pregunta dice, elegí un formato adecuado para el registro de resultados. Ahí yo te di una idea, pero si tú quieres hacer otro formato de tabla, no es necesario ocupar el mismo mío, tú lo puedes hacer como tú quieras. Ahí te evalúas con una cabecita, dos o tres cabecitas, así te costó mucho hacerlo. La segunda pregunta dice, concluí que las plantas necesitan agua, luz y un gas presente en el aire para elaborar su elemento. ¿Lo entendiste bien? ¿Cómo era el proceso de la fotosíntesis? Entonces, ahí te evalúas nuevamente. Y la otra dice, identifiqué los componentes que las plantas necesitan para elaborar su elemento. Nuevamente, es muy parecida a la segunda, así que si entendiste la segunda, la tercera también está bien hecha. ¿Ya? Como te cuento, esta unidad aún no la hemos terminado, vamos recién en el paso dos, nos falta todavía mucho que aprender de las plantas y muchas actividades de aquí en adelante. ¿Ya? Espero que te haya gustado la clase. A lo de a poco, esta autoevolución se hace en el libro, se pintan las cabecitas. Y por último, me despido de ti con este pensamiento, dice, no cuentes los días, haz que los días cuenten. O sea, no estés pensando todos los días, estoy encerrado, estoy aburrido, me quiero salir de esta cuarentena, quiero salir de la calle. No, ojalá cuente, no sea cuente en el sentido de que hagas cosas entretenidas, que valga la pena estar ahí en tu casa. ¿Ya? Y las cosas positivas que hemos sacado de esta cuarentena, dice, piensa lo positivo que has vivido estos días de cuarentena. Primero, has podido jugar más con tus hermanos y hermanas. Has compartido más con tus papás. Has despertado más tarde. Has hecho tareas distintas a cuando vas a la escuela. Has podido conversar más con tus profesoras. Has aprendido a usar más la tecnología. Te fijas, hay cosas positivas que rescatar. Así que no todo ha sido malo. Espero que te encuentres bien. Que hayas pasado una feliz fiesta patria. Que no hayas hecho cosas que estén indebidas. Te hayas cuidado mucho. Y nos volveremos a ver en la próxima clase de Ciencias Naturales. Chao. Cuídate mucho. Te quiero.